Hola una vez más amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool y esto es Orbital Operations y hoy os traigo un capítulo muy especial porque vamos a tener nuestro primer informe de batalla allí en de los mares nos enfrentamos al amigo Chumer de México en la primera ronda de la Liga TTS que está organizando nuestro buen amigo Iwar Core Harlock, Iwar Core de aquí de Barcelona que para mantenernos activos mientras dura el coronavirus nos ha propuesto esta Liga Internacional de la Comunidad Hispana que estamos jugando a través de TTS, de Tabletop Simulator, que para aquellos que no lo sepáis es un programa es una aplicación de Steam que nos permite jugar juegos a través de la red, juegos de mesa en general y también se puede usar para jugar Infinity entonces, esta primera ronda estaremos jugando una misión de Capitación a 300 puntos yo estaré pilotando Bakunin, que es el ejército que he elegido para esta Liga como era una Liga por Tabletop y el Tabletop ya requiere una cierta agilidad he preferido elegir un ejército que conociera bien, que tuviera bastante por la mano para no alargarle los tiempos de espera porque ya se hacen un poco más largas las partidas y Chumer estará jugando con TAC, el cuerpo Tartariarmi Corps y esta misión tenía una particularidad esta Liga tiene una particularidad y es que las mesas las conocemos de antemano entonces eso va a influir un poco también en la construcción de las listas de acuerdo, entonces os voy a enseñar la mesa en la que vamos a estar jugando vamos allá esta es la mesa en la que jugaremos déjame que la coloque aquí vamos a hacer un poquito de zoom le hemos dado la vuelta al tablero inferior para que se viera un poco mejor porque si no estaba un poco saturado de colores era un tablero amarillo un poco chillón entonces básicamente como veis es una mesa con muchísima densidad de cobertura no hay líneas de tiro muy largas a no ser que estés en un punto muy elevado pero a nivel de suelo todo es bastante cubierto es difícil pillar las líneas de tiro largas hay mucha cobertura fijaros la cantidad la densidad de edificios que hay entonces que pasa a mi me preocupaba bastante porque estaría jugando contra TAC aquí TAC en la comunidad de Barcelona se juega normalmente con muchos perros muchos dog warriors muchos antípodas o si no luego ya con con Fireteams con Haris de Frontobix y estas cosas ¿vale? entonces bueno como era una misión muy agresiva en la que primaba matar tropas enemigas y matar al teniente enemigo me preocupaba mucho que las Warbands me pudieran entrar hasta el despliegue ¿de acuerdo? entonces eso va a condicionar un poco la lista que veréis que ha sido la que he montado para la misión ¿vale? vamos a echar un ojo a la lista de Bakunin como veis 15 órdenes ¿vale? voy a intentar maximizar el número de cuerpos en la mesa para vamos a poner esto un poco más para acá para intentar parar pues cualquier cosa que me pueda entrar ¿vale? entonces voy a tener un core de Riot Girls con Speedfire otra con lanzamisiles Avicena para prestar soporte a esas Riot Girls y dos moderadores en el caso estaba en duda de si poner un moderador sanitario o uno con Pitcher al final opté por el moderador con Pitcher pero ya veréis más adelante que me arrepentiré profundamente de esa decisión ¿vale? luego tengo tres ceros dos de ellos con minas EM y repetidos de posición porque en esta misión es importante matar a los civiles enemigos entonces quería probar que tal estaba funcionando el combo de lanzamisiles en la nueva edición para los que no sepáis bueno yo vengo de las primeras ediciones de Infinity el combo de lanzamisiles era una táctica que se usaba bastante bien en las primeras ediciones y permitía que pues bueno tú marcaras un objetivo enemigo y le dispararas misiles guiados ¿vale? con Nómadas se usaba bastante era un combo bastante utilizado ¿vale? lo que pasa es que en N3 pues quedó bastante nerfeado y ahora en N4 pues pudo ser una cosa bastante viable voy a ajustar aquí un poco el micro que creo que lo veréis mejor ¿vale? y bueno luego tenemos una reverenda custodia ¿vale? que va a ser mi teniente recordar que la reverenda custodia tiene un tiene un DDO y puede entrar en modo cibermask lo que le da un extra de protección tenemos al vértigo que es el lanzamisiles guiado para tirar esos misiles que habremos previamente colocado a través de nuestra custodia con la orden de spotlight a través de los repetidores y en el grupo 2 para defender un come pecados y como os comentaba la mesa es muy cerrada entonces voy a optar por defender con warbands voy a poner dos morlocks y dos quimeras con tres sputniks cada una ¿vale? las quimeras también cumplen una función secundaria que es que tienen munición viral entonces si me encuentro con algún dog warrior pues podré dar cuenta de ellos sin tener que preocuparme por su inmunidad total ¿de acuerdo? entonces vamos allá vamos a ver cómo fue la partida esta es la mesa como os comentaba vamos a ver el despliegue Chumer gana la iniciativa y decide desplegar primero vamos a ver su despliegue tenemos por un lado un fire team aquí en el centro de la mesa ¿vale? que tiene un veteran kazak con hmg un sanitario dos line kazaks y boronin que será su teniente ¿de acuerdo? recordar que es misión de cavitación así que hay que matar tenientes ¿vale? tenemos aquí arriba puesto de francotirador un tank hunter con lanzamisiles que se va a encargar de vigilar este lado de la mesa justo debajo de él hay un dog warrior por el otro lado tenemos aquí un un dinamo con escopeta si no recuerdo mal aquí arriba tenemos un spetsnaz con ametralladora y su señuelo y aquí delante tenemos un strelok con su mina y un señuelo también ¿vale? fuera de la mesa hay un spetsnaz con escopeta que entrará más tarde y me parece me parece que me dejo un scout con ojotnik que sería de las últimas miniaturas en desplegar que empezaría aquí arriba y pondría una mina por aquí abajo ¿vale? pues esto es lo que tenemos del despliegue de TAC así que vamos a ver el despliegue de Bakunin este es mi lado de la mesa ¿vale? mi objetivo como os comentaba iba a ser marcar a los civiles de de Chumer a través del repetidor ¿vale? sus civiles habían quedado uno detrás de este edificio y el otro si no recuerdo mal estaba detrás de este edificio central ¿vale? entonces bueno básicamente yo iba a tener que poner mis ceros con repetidor en posiciones que pudieran acceder fácilmente a ellos ¿vale? aquí tengo uno de los ceros con repetidor que la idea era que viniera aquí y pusiera repetidor para marcar a este aquí tengo el otro cero con repetidor que la idea también era plantar el repetidor aquí encima del edificio ¿vale? y aquí tengo un cerominador que está poniendo una mina justo aquí ¿vale? esta rejilla verde la pusimos durante el despliegue pero ya veréis que desaparece no la podremos ver más adelante ¿vale? más tengo el core puesto aquí ¿vale? tenemos avicena cuerpo a tierra la riot girl lanza misiles viendo el centro de la mesa un par de moderadores uno y dos y por último la riot girl speedfire que básicamente lo que va a hacer es cubrir esta área de aquí porque esto de aquí es mi teniente es mi reverenda custodia y hay que protegerla ¿vale? para cubrir ese acceso también a la reverenda custodia tenemos un morlock por aquí otro morlock por aquí ambos cuerpo a tierra ¿vale? hay una quimera justo debajo del puente con sus pumnicks aquí, aquí y aquí ¿vale? y hay otra quimera aquí detrás de esta escenografía con pumnicks aquí, aquí y aquí ¿vale? como os comentaba la última miniatura de Schumer iba a ser su francotirador con ojornik que estaba aquí francotirador su scout ¿vale? y mi última miniatura iba a ser un come pecados que iba a venir aquí para poder controlar el acceso de ese dog warrior a mi despleader ¿vale? dicho esto vamos a empezar con el primer turno de Schumer vamos a ver aquí ya habíamos quitado la rejilla ¿vale? y tiene que empezar con sus impetuosas así que empieza moviendo el dínamo acercándose a mi despliegue por el flanco ¿vale? acto seguido es la hora de mover al dog warrior recordad que el dog warrior estaba aquí empieza a acercarse también hacia mi despliegue y va a intentar tirar un humo ahí donde veis que está marcando la manita azul ¿vale? tira el humo con éxito ¿vale? así que tiene un poco de cobertura para seguir avanzando durante el turno dicho esto Schumer decide primero quitarse de encima a la riot girl con lanzamisiles que recordad que estaba justo aquí detrás de esta de esta caja ¿vale? así que activa a su enlace y el veteran cazac HMG asume el mando ¿vale? y va a dispararle 5 tiros a la riot girl ¿vale? hacemos la tirada ¿vale? como podéis ver la tenemos aquí yo saqué un 1 y un 3 no muy buenos resultados teniendo en cuenta que iba a 16 y él no solo acertó casi todo sino que además me metió un crítico así que implicaba que iba a tener que hacer 5 tiradas de blindaje y para mi desgracia la riot girl recibe 3 heridas sale completamente de la mesa así que Avicenna se queda aquí sin nadie a quien curar ¿vale? siguiente orden empieza a moverse el dínamo con su orden irregular del grupo 2 ¿vale? se acerca por aquí como veis aparece para coger línea de tiro a mi quimera que estaba debajo del puente ¿vale? ambas tropas son impetuosas así que ninguna de las dos coge cobertura así que normalmente yo hubiera tirado un humo eclipse pero en este caso como él era impetuoso pues iba a 14 no era muy difícil acertarle ¿vale? así que decido disparar le impacto pero Schumer supera supera el blindaje ¿vale? repetimos la tirada le pone otra orden al dínamo para seguir avanzando y repetir la tirada y en la segunda tirada ahora sí que mata a mi quimera ¿vale? y con eso se desactivan los kubniks que van con ella acto seguido como veis pues aquí tenemos la segunda orden del dínamo se acerca al morlock que tengo aquí ¿vale? el morlock decide ponerle una plantilla de chain directa ¿vale? y él opta por pegarme dos tiros de escopeta ¿vale? hacemos tiradas él salva una vez más la tirada de blindaje de chain y el morlock recibe dos impactos de escopeta siendo eliminado completamente de la mesa ¿vale? segunda ya segundo blindaje que supera este hombre se empieza a acercar a mi despliegue peligrosamente ¿vale? ya veis que ya está muy cerca de aquí ¿qué pasa? en este momento se tendría que enfrentar si saliera contra mi riot girl que está aquí ¿vale? entonces Schumer decide revelar a su francotirador con ojotnik ¿vale? sale hacia aquí y decide hacerle un disparo a la riot girl con su ojotnik desde ahí arriba hacemos tiradas ¿vale? calculamos modificadores y demás yo voy con dos tiros a treces él va con dos tiros a doces enfrentamos le gano las las dos enfrentadas ¿vale? hace sus dos tiradas de blindaje y nuevamente supera sus dos tiradas de blindaje ¿vale? llegados a este punto yo le he metido ya casi unas cinco horas y ninguna de ellas ha conseguido pasar blindaje entonces ya empezamos a cachondearnos empezamos a echarnos una risa digo a mí me da que has hackeado esto y él me dijo sí, sí yo mira tramposo soy pero no soy mentiroso ya te voy diciendo que he hackeado el el tabletop ¿vale? y bueno como veis pues la situación se estaba empezando a complicar porque las tiradas no estaban ayudando mucho ¿vale? él decide repetir con el los Jotnik si no recuerdo mal ahora tengo dudas si fue con los Jotnik o con el o con el Dinamo ¿vale? no cierto él empezó después de eso como vio que no habíamos conseguido quitar a la a la Riot decidió optar por venir con el Strelok ¿vale? que estaba ahí detrás empieza a dar la vuelta para coger posiciones a mí me sorprendió que no le disparara en ese momento ya al al Civil porque la verdad es que no había nadie orando porque los oradores se los había quitado todos ya pero bueno decidió optar por seguir acercándose ¿vale? como le quedaban aún órdenes en el grupo 2 el Dinamo se acerca un poquito más una vez más coge línea de tiro con la Riot Girl esta vez mi mi custodia le intenta hacer un Spotlight ¿vale? y la Riot Girl le disparará ¿vale? la custodia le consigue marcar y si no recuerdo mal en este momento creo que la Riot recibe una herida efectivamente sí porque él decide ponerme plantilla ponerme las dos plantillas y yo le disparo ¿vale? entonces él me hace una herida ¿vale? y yo le disparo le hago dos impactos y vuelvo a superar dos tiradas de blindaje y con esa ya serían unas siete ya de tiradas de blindaje que ha superado este hombre pero bueno después de eso pues sigue acercándose un poco más el Dinamo fijaros que con cinco órdenes ya ha superado un montón de blindajes y se ha plantado dentro de mi despliegue ¿vale? coge línea de tiro con su última orden a mi teniente ¿vale? yo ya he llegado hasta este punto y yo ya no sé qué más hacerte hijo mío porque te estoy disparando con todo y no manera que falle es un blindaje mi custodia decide hacer una esquiva porque teniendo el DDO imaginaba que él me iba a intentar pegar plantilla ¿vale? así que hago una esquiva e intento rezar muy fuerte ¿vale? que para eso es una reverenda pues a ver que rece un poco a ver si le escucha a alguien porque solo por Dios para salvar lo que se iba a venir ¿vale? y la Riot Girl iba a disparar también a bocajarro a ver si había suerte como estaba marcado por la reverenda Moira pues tenía un más 3 para impactarle y no cogía cobertura o sea que no podía ir tan mal ¿no? iba a 16 casi no a 16 no porque estaba corta pero bueno o sea a menos 3 por distancia más 3 por el por el marcado pues bueno iba a 13 ni tan mal ¿no? pues bueno tiramos la tirada de esquivas ¿vale? como podéis ver saqué dos 17 en mi tirada de la Riot Girl o sea que fallé las dos tiradas a bocajarro por suerte por suerte la custodia consiguió esquivar que fue lo único que redimiría este turno de partida así que el Dinamo se quedó aquí en mi despliegue a bocajarro delante de mi teniente para acabar el turno de Chume ¿vale? así que ya veríamos cómo lo podría hacer más tarde para quitarmelo de encima dicho esto Chume decide seguir avanzando por el centro de la mesa con su Strelok ¿vale? en este momento se tuvo que revelar porque lo descubrió alguien no recuerdo si fue ah este Pubnik de aquí efectivamente este Pubnik de aquí lo vio pasar le hizo una tirada de descubrir lo descubrió ¿vale? entonces con la siguiente orden lo que hizo fue seguir acercándose ¿vale? para coger línea de tiro con el Morlock ¿vale? se viene hasta aquí coge línea de tiro con el Morlock ¿vale? yo me imaginaba que le iba a intentar hacerme algún escopetazo o algo así que opté por declarar una esquiva con la con la Quimera ¿vale? ya que las Quimeras esquivan relativamente bien y el Come Pecados le dispararía la rafa completa ¿vale? yo creo que Chumer no había jugado nunca contra un Come Pecados porque no sabía que tenía neurocinética ¿vale? entonces no se lo esperaba mucho ¿vale? pero bueno el Morlock iba a intentar tirar humo yo pensé bueno me tiro humo encima quizá él optará por enfrentar con el Come Pecados y el Come Pecados iba a tener ventaja ahí ¿vale? en esas él decide tirarle los dos escopetazos en plantilla al Morlock ¿vale? el Morlock obviamente falla los dos porque es la suerte que me había deparado hoy los dados las quimeras bueno la quimera y sus amigos hacen la esquiva por suerte el Come Pecados consigue meterle un impacto al Strelok ¿vale? y con su daño 15 del MK12 pues lo quita encima ¿vale? bueno le quedaban pocas órdenes ahí del grupo 1 a Chumer así que decide reposicionarse ¿vale? viene con el Spetsna hacia acá ¿vale? y teníamos la duda de si en esta posición Spetsna veía al 0 que había en lo alto de la torre central ¿vale? nos quedó ahí un poco la duda pero yo decidí no revelar al 0 él también optó por no revelar al Spetsna así que nos quedamos ahí mirándonos intensamente el uno al otro y mientras tanto pues como le quedaban pocas órdenes si no recuerdo mal le quedaba la última orden a Chumer pues dice bueno me queda la última no tengo nada que perder levanto a los Jotnik ¿vale? para disparar a la Riot Girl que estaba con el Spitfire aquí aún ¿vale? intercambiamos disparos una vez más la Riot Girl hace unas tiradas nefastas y recibe una herida cayendo inconsciente ¿vale? como veis de momento las cosas no pintan bien para Bakunin ¿vale? con eso se acabaría el turno de Chumer yo he perdido dos órdenes regulares del grupo 1 las dos Riot Girls he perdido mis dos Morlocks y una Quimera o sea que el grupo 2 también estaba bastante reducido porque solo quedaba en él la Quimera y él come pecados llegados a este punto la situación para mí estaba bastante delicada porque claro en esta misión se puntuaba por matar tenientes y fijaros que el Dinamo estaba literalmente en la boca de mi teniente por matar más tropas enemigas de las cuales a mí probablemente Chumer ya me había matado casi 100 puntos en tropas con ese turno absurdamente violento que hizo el Dinamo y matar civiles ¿vale? entonces dije bueno mi prioridad ahora es primero quitarme este Dinamo de aquí para que no me mate la teniente y segundo intentar matar todos los civiles que pueda porque no creo que va a aguantar mucho más si sigo con este ritmo de tirada ¿vale? además para empeorar las cosas yo sabía que él tenía un Spetsnaz paracaidista porque varias veces había intentado entrarlo por aquí pero se había dado cuenta que la Riot con Spitfire lo veía entonces ahora que la Riot con Spitfire no estaba podría entrar en cualquier momento ¿vale? pues vamos al turno 1 de Bakunin ¿vale? tienen que empezar las impetuosas así que la Quimera se mueve hacia adelante ¿vale? mando primero un Pubnik suelto para ver si consigo baitear al Tank Hunter lanzamisiles que había por ahí arriba ¿vale? no consigo colársela ¿vale? así que bueno sigo avanzando con la impetuosa ¿vale? luego con la Orden Irregular lo que haría sería moverme con todos los Pubniks a intentar trabar al Dog Warrior ¿vale? ¿por qué? porque la Quimera es una de aquellas pocas tropas que a un Dog Warrior le puede hacer un buen estrago porque es mucho mejor en cuerpo a cuerpo y además tiene munición viral que el Dog Warrior no le protege con su inmunidad total ¿vale? entonces bueno lo consigo trabar con un Pubnik en este momento el Tank Hunter se revela para intentar dispararle a mi Quimera pero por distancia consigo esquivar ¿vale? y bueno eso ya me deja en una situación bastante más tranquila porque ese Dog Warrior si quiere hacer algo se tiene que activar primero ¿vale? yo después de hacer la esquiva además esta Quimera se acaba acercando un poco más se acaba acercando casi hasta aquí porque esquiva 7 y medio ¿vale? igual que este Pubnik también al hacer la esquiva se queda aquí y esto es importante porque ya veréis que luego se quedan a suficiente distancia para que yo luego pueda declarar una esquiva y trabarme otra vez en el turno del Dog Warrior ¿vale? dicho esto como comentaba mi primera prioridad era eliminar ese Dínamo ¿de acuerdo? así que Avicena se mueve el cuerpo a tierra se acerca al borde de la estructura le dispara 3 tiros por la espalda con el combi fijaos 3 tiros por la espalda sin cobertura a un objetivo marcado ¿vale? o sea iría a 11 más 6 a 17 solo hacerte un disparo ¿vale? lo que viene siendo la suerte de la partida dicho esto pues bueno el Dínamo además superó blindaje tuve que volver a dispararle una segunda vez ahora sí por fin se consiguió morir el maldito Dínamo inmortal ¿vale? y ya me podía ocupar de otros asuntos ¿vale? como os comentaba la situación estaba bastante complicada tenía que concentrarme en los civiles de Chumer para que os fijéis uno de los sus civiles estaba aquí ¿vale? esto de aquí es el centro de la mesa por si os desorienta un poco los cambios de foto que es complicado con el con el tabletop ¿vale? y su otro civil estaba aquí ¿vale? entonces claro ¿qué pasa? yo aquí tenía que moverme intentando evitar la línea de tiro del del Kazak y por otro lado había el Ojotnik que estaba por ahí detrás que tenía una línea de tiro un poco rara que venía por aquí ¿vale? entonces bueno yo me moví ahí camuflado con mi con mi cero que estaba justo aquí detrás ¿vale? así que me tuve que hacer un paseíto por la mesa hasta aquí y una vez aquí rebelarme y con disparo sorpresa meterle tres tiros al civil ¿vale? me parece que en la primera tirada fallé tuve que repetir nuevamente ¿vale? los dados no estaban nada a mi favor en esta partida por suerte al final conseguí matarlo a la segunda orden y luego lo que haría sería plantar un repetidor a mi lado ¿vale? y a través del repetidor marcar a este civil ¿vale? con el civil marcado claro él ya no se podía quitar el estado marcado porque para poder quitártelo tienes que declarar un reset o ir con un ingeniero él no tenía ningún ingeniero y él no podía declarar reset con el civil porque no podía darle dicha orden ¿vale? entonces en principio se quedaba marcado entonces mientras mi vértigo se mantuviera vivo aún tenía oportunidad de matarlo más adelante durante la partida ¿vale? dicho eso me quedaban pocas órdenes así que opté bueno aquí veis al cero plantando el repetidor ¿vale? así que para acabar mi turno opté por hacer un cibermask con mi reverenda custodia ¿vale? y si no recuerdo mal mi cero también se camufló ¿vale? para para acabar el turno camuflado ¿vale? muy bien dicho esto nos vamos al segundo turno de chumer ¿vale? en este momento yo llevaba ventaja de objetivos habiendo matado un civil ¿vale? pero él probablemente me había matado más tropas o sea que técnicamente de momento llevamos a 3 a 2 para él ¿vale? él está tiene un docu-warrior aquí impetuoso que tiene que declarar un ataque contra mi quimera entonces ¿qué pasa? yo aquí opto por declarar esquiva en lugar de pegarle ¿por qué? al declarar una esquiva como todo el equipo sincronizado declara la misma orden ¿vale? pues se acaban trabando todos en cc aunque aunque él pueda pegarme al pubnik medio que de gratis ¿vale? bueno igualmente yo esquiva a 19 aún así el pubnik no tiene una muy buena esquiva ¿vale? así que el que estaba en cc acaba inconsciente pero los otros dos se consiguen trabar y eso ya me da un poco más de tranquilidad de cara al próximo turno ¿vale? dicho esto ahora sí como veis tenemos aquí al amigo de los Jotnik ¿vale? que como os comentaba ve a mi cero que está ahí atrás ¿vale? y decide dispararle un tiro a largas a esa distancia mi cero con su fusil combi no iba a hacer nada así que opto por esquivar fallo ¿vale? así que pierdo a mi cero con Emauler y con él se va mi posibilidad de tener una tropa para plantar un repetidor ahí más cerca de su teniente ¿vale? no sólo eso sino que en este momento pues bueno el el veteran que ya no se tiene que preocupar por oradores decide moverse un poco para acá para coger línea de visión con mi marcador de camo de aquí arriba que si recordáis era mi otro cero con Emaulers y con otra orden decide hacer un descubrir disparado ¿vale? yo intento esquivar bajándome aquí abajo él gana la enfrentada así que acaba matando a mi segundo cero y con eso me quedo sin repetidores en media mesa ¿vale? dicho esto bueno aquí tenéis al cero revelándose ¿vale? dicho esto entra por fin el el paracaidista el Spetsnaz con escopeta de bordaje entra por el borde de la mesa y se va a empezar a acercar para ir a buscar a mi civil ¿vale? lo veis que está llegando por aquí ¿vale? coge línea de tiro a la civil la civil le intenta meter un disparo de pistola aturdidora ya que lo pilla sin cobertura no consigue acertarle y Schumer mata a este civil ¿vale? igualando el número de objetivos por civiles ¿vale? dicho esto se empieza a acercar a mi despliegue recordad que Abicena estaba aquí asomada ¿vale? así que aún tenía una línea de tiro con la que proteger a mi a mi custodia ¿vale? conforme se acerca al Spetsnaz la custodia le intenta hacer un un spotlight falla el primer spotlight Abicena le dispara con el con el pulso flash ¿vale? falla y acaba recibiendo una herida eso obliga a Abicena a esconderse un poquito ¿vale? y bueno como él se ha vuelto a esconder no necesitaba esconderme mucho entonces solo me he hecho un poco para adentro lo justo para seguir teniendo la línea de visión a la mitad de ese pasillo ¿vale? entonces si él quería cruzar Abicena aún tendría posibilidad de orar nuevamente ¿vale? dicho esto él decide activar la irregular del dog warrior entonces bueno la quimera le mira y le dice te voy a aplicar la ley gitana le empiezan a meter una tunda entre la quimera y los y los pugniks y con su arma viral además le hace un crítico le acaban entrando dos heridas de munición viral así que se transforma en la forma de dog warrior pero con eso se queda sin órdenes para para ponerle ahí dicho esto seguimos con el con el amigo del el amigo de la escopeta de abordaje él estaba intentando buscar ahí un camino para acercarse o a mi vértigo o a mi custodia ¿vale? entonces una vez más se asoma para ver a Abicena ¿vale? antes he dicho que le había hecho una herida pero no o sea en la primera tirada me parece que Abicena le ganó la enfrentada pero él pasó blindajes en la segunda tirada sí que fue Abicena quien perdió se tuvo que ir para atrás y fue en la segunda en la que la custodia por fin le consiguió marcar con el Sportlight ¿vale? luego intentó avanzar un poco más como os comentaba veis aquí ya está marcado Abicena aquí aún le seguía viendo como ahora ya estaba marcado Abicena opta por dispararle con el combi en lugar de con el en lugar de con el pulso flash con la esperanza de poder matarlo ¿vale? y si no recuerdo mal en esta tirada él acaba perdiendo la enfrentada ¿vale? y acaba cayendo aquí el 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 señor de la escopeta ¿vale? ¿vale? con esto nos llevamos a mi a mi segundo turno ¿vale? tengo que empezar con Impetuosas obviamente la Quimera está trabada con el Dog Warrior entonces tienen que seguir pegándole en CC para mí no iba a mucho problema yo estaba yendo a 27 él si no recuerdo mal iba a 17 después de mis penalizadores y él y Cole y todo lo demás así que le gano la enfrentada por muy poquito por muy poquito si no fuera por el más 7 del exceso sobre 20 probablemente la hubiera perdido pero lo suficiente para hacerle una nueva herida de Viral y quitarme de en medio al Dog Warrior ahora sí de manera definitiva ¿vale? dicho esto mi plan era acercarme ver si conseguía matar al Tan Hunter porque si conseguía matar al Tan Hunter podría intentar mandar a uno de los moderadores con Pitcher a tirar un Pitcher aquí cerca del teniente enemigo y ver si lo conseguía matar con un misil porque el vértigo mío aún seguía vivo ¿vale? me voy acercando pero por desgracia para mí aunque tirábamos tres tiros aquí la Quimera el Tan Hunter me gana la enfrentada me mete un misil por el orto y me manda a hacer nietas con la con la Quimera ¿vale? aquí lo intentamos a distancia corta yo iba más tres él iba a ceros pero aún ya sí los dados hoy no querían ayudarme mucho ¿vale? dicho esto no sé por qué estoy viendo este este civil aquí esta foto creo que la sacamos que la sacamos sin querer ah no no ya sé por qué es en este momento yo activé el vértigo ¿vale? recordar que el civil enemigo aún estaba marcado entonces activé el vértigo para mandarle un misil dedicado con dedicatoria de Gravity Pull por suerte no consiguió esquivar así que explotó al civil enemigo con eso yo había matado a los dos civiles ¿vale? y me ponía un poco por delante en objetivos lo que pasa que lo de matar al teniente iba a ser bastante más complicado ¿vale? dicho esto me quedaban pocas órdenes y no sabía muy bien qué hacer con ellas ¿vale? con las tropas que tenía ¿vale? era muy difícil irse hacia adelante porque él tenía la mesa completamente controlada si os fijáis tenía el Tank Hunter aquí controlando por aquí por aquí tenía al al Veteran que controlaba esta línea y controlaba el centro más allá tenía al al Spetsnaz que controlaba también desde allí al Ojornik que controlaba esta línea entonces básicamente mis posibilidades de moverme estaban muy limitadas en este momento había perdido todas mis posibilidades de usar humo habiéndose muerto mis Morlocks y mi Quimera así que la movimentación por la mesa iba a ser bastante complicada entonces opto por defender mejor en lugar de seguir atacando revelo mi Cero Minador sincronizo a mi propio civil y la idea es sacarlo de aquí y mandarlo lo más lejos que pueda fallo la tirada de voluntad obviamente tengo que repetir dos veces para sincronizar al civil pero una vez sincronizado consigo moverlo detrás de esta pancarta cerca del Come Pecados que lo podrá proteger mejor y decido volver y plantar un par de minas por el camino por si se quiere acercar por aquí pues que tenga más trabajo dicho esto acabaré el turno recamuflando a mi Cero y bueno el civil lo acabaré poniendo aquí en cuerpo a tierra yo aquí cometí un error porque probablemente este civil lo tenía que haber llevado por lo menos hasta aquí para estar más cerca de esta cobertura y después ya veréis por qué dicho esto acabo mi turno con la orden de teniente recamuflando a la custodia otra vez en Cibermask siempre intentando protegerla un poco para para lo que pueda venir en el próximo turno y nos vamos al último turno de Chumer ¿vale? con el que cierra ¿vale? en este punto él ha matado un civil que son dos puntos y lleva más tropas enemigas matadas así que son tres puntos él va con cinco puntos yo voy con cuatro puntos por haber matado dos civiles ¿vale? así que básicamente él tiene el juego a su favor en este momento él me dice me parece que este Spetsnaz ve a tu Comepecados y bueno lo fuimos a mirar no se ve mucho aquí pero veis ese pequeño agujero que había ahí pues en ese agujero que había ahí se veía mi Comepecados en ese punto ¿vale? entonces digo pues bueno pues parece ser que sí entonces me disparó iba a larguísimas iba a 110 de distancia me parece me consiguió hacer un impacto por suerte el Comepecados estaba algo más inspirado que el resto de mi ejército y salvó blindaje y se escondió detrás de la cobertura para salir de la misma visión del Spetsnaz dicho esto el Ojotnik decide camuflarse y empezar a avanzar hacia mi despliegue ¿vale? empieza a venir por aquí ¿vale? en este punto estando aquí él me dijo yo creo que desde aquí veo a la Civil ¿vale? porque estoy más alto lo que pasa es que estaba esta caja aquí en medio tuvimos ahí un poco de de que mirar ahí a ver si había o no se podía y digo mira yo creo que ahí no pero si bajas más obviamente aquí ya la puedes pillar por detrás y sí sin problema así que es lo que opta por hacer Schumer baja un poco más ¿vale? para coger a mi Civil por detrás ¿vale? mi Comepecados intentará dispararle de vuelta ¿vale? y bueno en esta de hecho no tenemos la resolución pero en esta él consigue matar a mi Civil el Comepecados le dispara de vuelta pero falla porque hay mucha distancia ¿vale? y básicamente lo que hace es irse hacia atrás para intentar matar a mi Vértigo porque no sabe lo que aún puedo intentar hacer con él así que por si acaso se lo intenta quitar de en medio esta sería casi su última orden se asoma para coger al Vértigo y una cosa que se me había olvidado es que cuando él bajó por aquí la custodia se reveló para hacerle un marcado ¿vale? le hizo un Spotlight ¿vale? entonces cuando él se asoma para el Vértigo él falla la tirada no sé si sacó un 19 o un 17 o una cosa así y el Vértigo le acierta con el misil a boca a jarro saca un 3 y lo hace volar en pedazos ¿vale? dicho esto ahí tenemos algo dicho esto acaba el segundo turno de Schumer como os digo él tiene ahora mismo asegurado 7 puntos es virtualmente imposible que le pueda girar la partida lo máximo a lo que puedo aspirar es a intentar un empate si consigo matar a su teniente así que vamos a intentarlo llegados a este punto su teniente era Boronin estaba bastante bien protegido como os había dicho había muchas líneas de visión de sus oradores por en medio entonces iba a ser complicado ¿vale? pero bueno ya llegados a este punto yo no tenía nada que perder la partida para mí estaba perdida o sea que tenía que ir a la desesperada mi custodia se pone en Cybermask y va a salir a pasear por el centro de la mesa ¿vale? empieza a pasear en Cybermask como está en Cybermask también es bastante más difícil que le puedan orar de vuelta ¿vale? llegados a esta área de aquí aquí ya habían muchas horas así que me tengo que tirar cuerpo a tierra para poder acercarme más y básicamente lo que voy a hacer va a ser acercarme hasta esta posición que veis aquí fijaros que Boronin estaba aquí detrás ¿vale? la custodia básicamente se viene aquí y si os fijáis entre este plafón y esta escenografía pues había un hueco tiro un pitcher justo a algo menos de 40 centímetros con un más 3 consigo plantarlo y me quedan tres órdenes para intentar hacer un spotlight y lanzar un misil con la esperanza de que le dé a Boronin ¿vale? primer spotlight lo fallo segundo spotlight lo fallo y con eso se acaba la partida porque aunque me quedaba una orden podría hacer spotlight pero ya no me quedaba orden para tirar misil ¿vale? así que con eso se acaba hacemos recuento de puntos efectivamente me parece que a Chumer le quedaban 176 de supervivencia si no recuerdo mal a mí me quedaban unos 116 por tanto él se llevaba tres puntos de más supervivencia cuatro puntos por haber matado los dos civiles por tanto él estaba con siete puntos de victoria mientras que yo solo tenía los cuatro puntos de haber matado ambos civiles así que con este siete a cuatro acaba nuestra primera partida de la liga TTS primera partida contra los compañeros del meta mexicano mexicano y bueno la verdad es que una partida muy agradable Chumer en todo momento un rival muy agradable que nos lo pasamos muy bien hay que decir que la partida se estiró mucho porque empezamos a jugar a las cinco de la tarde horario español y acabamos casi a las nueve de la noche con TeamSpeak perdón con TeamSpeak con TTS siempre las partidas se alargan más pero aún y así fue todo muy ameno jugamos muy bien y la verdad es que fue siempre siempre es un placer jugar contra gente que no es de tu meta porque juegan unas estrategias y unos tipos de ejércitos que no es lo que estás acostumbrado a ver entonces te ayuda también a salir un poco de la rutina y cambiar un poco el chip y bueno como veis bueno quizá la partida podría haber tomado otro rumbo si los dados en el primer turno no me hubieran querido machacar tanto pero ya sabemos que Infinity es un juego de dados a veces van para un lado a veces van para otro y a veces pues mira pasan las cosas que pasan ese Dinamo sin duda se va a ganar un lugar en las memorias de todos los Ariadnos que pasen por el canal y la verdad es que bueno quitando eso es decir que si no hubiera ido tan mal ese primer turno la lista la verdad es que me gustó especialmente las Quimeras se pudieron bueno quitando la la que la que se murió en el primer turno pero la Quimera se apañó bastante bien consiguió hacer su labor que era parar al Dog Warrior eché de menos al Sanitario porque me pasé el segundo turno continuamente pensando necesito bajar a Vicena para curar a la Riot Girl pero no podía porque tenía tantas líneas de tiro encima de mí que no podía moverla de sitio y además la necesitaba donde estaba para proteger a mi Teniente y si hubiera tenido un Sanitario entre los Moderadores en lugar de un Pitcher pues el Sanitario podría haber intentado por la Riot Girl vale pero bueno la táctica de los misiles funcionó bastante bien creo que es una estrategia viable ahora en N4 especialmente teniendo en cuenta que no es tan fácil quitarse el marcado como lo era en la edición anterior así que realmente lo veo como una opción viable para los Nómadas sí que es cierto que es una opción cara especialmente en órdenes y no es muy eficiente vale porque a final de cuentas es un dado tuyo contra un dado del enemigo si a él le sale la esquiva pues estarás gastando órdenes a saco hasta conseguir meter un misil que si que entre y que cause daño pues te puedes haber drenado casi la mitad del pool de órdenes del turno pero aún ya sí yo tuve relativamente suerte los disparos que hice con el lanzamisiles funcionaron bien incluso cuando tuve que dispararlo sin munición guiada entraron todos los disparos así que bueno no hay mucho de lo que quejarse es así nos vemos en la próxima ronda no sé contra quién nos tocará pero bueno la verdad es que la posibilidad de que jugar con jugadores diferentes siempre hace que le dé un poco de ánimo al juego también pues aquí lo dejamos por hoy nos vemos en el próximo Orbital Operations y espero que os haya gustado este episodio hasta pronto lo dejamos Gracias.